Yo no quiero que nadie a mi me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado Yo no quiero que nadie se imagine como es de amarga y honra mi eterna soledad En mi lágrima noche en mi lutero huele la melodía de su lento guitar El lago diente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizá no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego Pero no hay nadie y él ya lo tiene Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión Cenizas en mi corazón En la platea de espera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su hueca espectral Se va con ella su boca que la mira solo me queda la angustia de mi mal En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizá no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar Pero no hay nadie y él ya lo viene Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión Cenizas en mi corazón